Muy buenas chicos, ¿cómo están? Se bienvenidos, yo soy Miguel, estamos en otro capítulo más en este caso de un nuevo juego para el canal que se va a llamar o se llama Tierra Media Sombras de Guerra ¿Vale? Ya hemos jugado anteriormente Shadow of War Shadow of Mordor, perdón, que es la versión anterior a este juego donde prácticamente controlábamos a un montaraz, el cual pues bueno básicamente podía consumir por así decirlo, las almas de ciertos orcos y hacer que estos le siguieran y obviamente tenía ciertas habilidades sobrehumanas ¿Vale? Con su alter ego el cual básicamente le daba estas habilidades Ahora vamos a ver, antes de iniciar Shadow of War vamos a ver un poquito de la prehistoria de Shadow of Mordor para hacer un poquito de memoria, porque tampoco igual no recordaba mucho de ello, con lo cual pues bueno vamos a guardar un poquito de silencio y vamos a apreciar la historia. Me voy a hacer un poquito más chiquito para que obviamente veamos todo lo que tengan que presentarnos esta persona, aprovechando a Knight, que nos va a hacer un pequeño resumito de Shadow of Mordor ¿Vale? 6 minutitos rapidillo y posteriormente nos iremos a jugar al juego Venga El videojuego comienza con nuestro protagonista Talion, un montaraz de Gondor encargado de proteger la puerta negra de Mordor para evitar que las fuerzas del señor oscuro Sauron atraviesen al resto de la Tierra Media Él vivía tranquilamente en la muralla junto con su esposa e hijo pero una noche muchos orcos atacaron la puerta negra asesinando a todos los que encontraron ahí Como parte de un ritual oscuro Talion y su familia son asesinados para atraer el espíritu de un antiguo elfo Regresa a mí, señor elfo Este ritual logra unir las almas del elfo Celebrimbor con la de Talion Atrapados entre la vida y la muerte ambos repentinos aliados buscarán a aquel que les ha dado esta maldición para poder anularla La historia del juego nos lleva a un viaje de descubrimiento del pasado e identidad de Celebrimbor así como la cacería de la mano negra de Sauron aquel ser que desencadenó la maldición que evita que las almas de ambos personajes logren descansar en paz Con personajes como Golum guiándote a artefactos en Mordor Lidrael, una joven que te lleva a Nurmen otra área del juego en la que vas a poder explorar y un enano cazador llamado Torbin terminas de descifrar los recuerdos que te hablan del pasado de Celebrimbor Él era un poderoso elfo que hace ya varias eras logró crear los famosos anillos de poder 9 de ellos entregados a los hombres 7 de ellos a los enanos y 3 de ellos a los elfos Con la promesa de paz entre las 3 razas Sauron logra manipular al forjador para que creara un anillo único para dominarlos a todos Celebrimbor vio la actimaña de aquel en quien alguna vez confió le arrebató el anillo único y usó su poder para formar un ejército de orcos en Mordor y hacerle frente a aquel traidor lamentablemente solo logró ser asesinado junto con el resto de su familia Una vez desentrañada la historia de Celebrimbor Talion logra descubrir que el poder de su alma le otorga la habilidad de controlar la voluntad de los orcos De esta forma ambos deberán crear un ejército para hacerle frente a la mano negra de Sauron Con recursos suficientes para empezar esta cacería las últimas piezas de rompecabezas revelan que el alma de Celebrimbor tomó la oportunidad de poseer a Talion para que lo ayudara contra Sauron Celebrimbor es tu maldición Talion no pudo descansar a la par de su familia porque Celebrimbor vio en él un aliado para poder efectuar su contraataque contra Sauron Sintiéndose utilizado Talion acepta su papel en la encrucijada del elfo y juntos siguen luchando hasta por fin encarar a la mano negra Tal y como se dijo la maldición que los une está atada a la vida de la mano negra por lo que éste se corta el cuello para que el verdadero plan para el alma del elfo pueda efectuarse Sauron necesitaba a Celebrimbor para hacerse más fuerte y así dirigir su conquista hacia la Tierra Media Absorbiéndolo el nexo que mantenía Talion en vida se desvanece poco a poco Celebrimbor logra entorpecer los movimientos de Sauron para que Talion logre enfrentarlo al punto de derrotarlo y lograr que él y el espíritu del elfo se unan de nuevo Sauron debilitado se desvanece y Celebrimboritarion por fin tiene la libertad de descansar sus almas pero la labor no ha terminado la amenaza de Sauron sigue acechando la Tierra Media y ambos protagonistas no logran concebir una existencia tranquila a sabiendas que tuvieron la oportunidad de detenerlo y no la aprovecharon La campaña de estos dos héroes acaba de complicarse mucho más pero ahora con el conocimiento pleno del poder del alma de Celebrimbor ha llegado la hora de encarar y derrotar al Señor Oscuro Y bueno hasta aquí llega la historia de este título lo que sigue después es que nuestros protagonistas forjan un nuevo anillo único para crear un ejército mucho más firme y poderoso ya que las fuerzas de Sauron se extienden más allá de Mordor todo esto y más lo veremos en el juego Tierra Media Sombras de Guerra y eso ha sido todo de nuestra parte les agradecemos su atención pues ya está eso es lo que vamos a ver en este nuevo juego vale así que nada básicamente vamos a cargarnos al pobre Sauron como siempre el Sauron siempre pagando los platos del cabrón pero quien lo manda hacer tan ojete así que nada vamos para allá chicos vamos iniciando Sombras de Mordor vale vamos a ver que nuevo encontramos con Celebrimbor y obviamente nuestro personaje principal y así inicia Shadow of Mordor vale de la Tierra Media recuerden que esto no tiene nada que ver con las películas solamente es una ficción de lo que es básicamente la historia de los libros de Tolkien de Shadow of Mordor ok bastantes presentaciones bastantes empresas sobre todo vale continuar ajá brillo ahí ahí que yo estoy ciego bueno ahí vale dice aviso de colección hemos escuchado de tus sugerencias estamos trabajando una serie de mejoras pero no puede ser el 8 de mayo el oro ya no estará a la venta el 17 de julio lanzaremos una tensión eliminada el mercado del juego probablemente de más de otras mejoras a agarrar de un nuevo juego pájaro a mi árbol ni idea no ves quien desbloqueaba vale venga hola como estás black hola modo fotográfico identidad nemesis ah vale bien bien estoy bien bien no metí el código de que ese era el código que tenía que meter chicos bueno luego lo meto a ver iniciar bienvenido amiga roba pájaro a mi sombra de guerra juega como talion en su misión para derrotar a sauron en el mundo la espada de galadriel juega como la asesina el tariel en su misión para derrotar a los nazgul juega como varanor en su misión para abrir un segundo frente en el desierto del isla varanor es mortal y no posee un anillo de poder primero se acaba su historia ten mucho cuidado de nada vamos a ver la principal normal dificultar la campaña normal los enemigos son cuidados fácilmente y es probable que experimente todo lo que el sistema de mesis tiene de mesis pon a prueba de tus habilidades experimenta todo lo que el sistema de mesis tiene los orcos son más listos y adaptan mejor y aparición brutal todos los enemigos atacan más rápido y más daño y son más residentes los soldados son más temibles y ya no tendrás última oportunidad la muerte será frecuente tienes una última oportunidad por defecto son tan rápidos inteligentes y letales como en la dificultad de aparición pero tu daño se incrementa significativamente y tus medidores de potencia e ira se llena más rápido permitiendo aterrizar tus movimientos especiales nada yo creo que con nemesis está bien creo que con nemesis está bien vale vamos a jugar con nemesis no es en serio que juguemos tanto tampoco quiero largar mucho la serie bienvenido a alguien va llegando última la historia hasta ahora ah vale no había necesidad de verlo ya nos van a contar aquí un poco de la historia venga ah vale una esposa pero que belleza y un hijo y los enterré junto a todos los que conocía no que es lo que me pasó estoy muerto no estás desterrado de la muerte bajas a la deriva entre los mundos de la luz y la oscuridad estamos unidos Talion mi vida y la tuya quien eres espectro forje la historia de la tierra media forje los anillos de poder que lebrimbor el mejor herrero de la segunda edad Sauron te engañó al encargarte de forjar los anillos te torturó a ti y a tu familia quizá el dolor es lo que nos une debería haber muerto con mi familia pensé que querrías venganza pero solo hay una forma de cerrar el círculo derrotando a Sauron llegó la hora de un nuevo anillo y cabra prólogo el anillo no uy 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 que se van se van a armar los vergasos ahorita el mundo de los hombres pero es que guapo animación que guapo lo he visto si 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 todos ven que el mundo de los humanos se va a la mierda pero siempre terminamos ganando así que me chupan tres huevos en el fuego del monte del destino un montaraz y un espectro unidos al morir crearon el único anillo que podría desafiar al señor oscuro un anillo de poder pero el poder puede cegar a aquellos que lo buscan y hasta los lazos más fuertes pueden romperse el futuro que vi no puede ocurrir que le brimbo la muerte te llama otra vez montaraz como respondes talion que belleza donde la encontraste aun me quedan algunos amigos en condor dime que pasa amor el pasado es el pasado nada puede cambiarse hay que abandonar este lugar debemos irnos ya es tarde ya estamos muertos no no pobrecito no mames pobrecito que asco despierta talion hay más afrodo se pone el anillo y todo se va a la mierda el espectro te llama yo te llamo espectro ¿dónde estás? la calidad del video si está guapa un pase de película aún te está esperando en la calidad del juego si no se ve un poco muy fea ¿qué coño estás aquí? pero ¿qué coño hago aquí? talion 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 voy a encontrarte eso es lo que haré voy a matarlo y va a matar a nadie cabrón guarda silencio estos orcos se preparan para la guerra nunca sabes qué encontrarás aquí no he tenido comida decente en semanas araña por aquí y araña por allá si una de estas cosas me ve de mala manera voy a matarla araña por aquí araña por allá y tensarte un cuchillo en la espalda no escuché nada te estás poniendo nervioso libérame o algo este lugar el mundo necesita tanto te hace doler los ojos mano a mano montarás la espera pero por cuánto tiempo tenemos que derrotarla no 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 Un poco de la superficie. No mames, lo rematen el suelo. Vale, chicos, vamos a ver. Lo que no entiendo es cómo los hombres terminaron en Gondon. Quien haya hecho esto, lo va a pagar. Sí, apuñala. Cuidado con sus defensas. ¡Ataquenlo por detrás! ¡Sí! ¡Muy claro! ¡Ataquenlo! 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 ¡Está claro! No más Primero nos hacen trasladar los barriles hasta aquí Y luego nos obligan a llevarlos hacia allá A propósito, ¿qué hay en estos barriles? Todo el mundo se mató Pero nada, vamos Vamos por el camino Pues hasta ahorita no ha estado tan difícil el juego Bueno, siempre perdí un poco de vida Pero porque no usé la protección Pero en general está bien Claro, además estoy a nivel bajo ¡Vamos! 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 y arañas aunque es buena señal ofo lo humeo bienvenido amiga roba pasado a mi árbol una araña no renuncia a su presa montaraz no a menos que haya un premio mayor ante sus ojos te llamé aquí por una razón te ordeno que me lo devuelvas ahora eres valiente para ser un hombre pero no será tu espada lo que lo salvará cuánto estás dispuesto a sacrificar a sufrir todo lo que poseo lo he dado no todo no todavía quieres el anillo me darías el anillo a cambio del espectro no se te enterro la espada y me voy y así de simple soy ella la araña y solo trato con la verdad yo tampoco lo entregaría espera aquí está tu premio me sorprendes me sorprendes debe importarte mucho ve con tu marioneta antes de que muera ve con tu marioneta antes de que muera nos condenaste Tarion su poder ya era enorme y ahora le has regalado el mío deposite toda mi fuerza vital en ese anillo entonces debemos recuperarlo ¡Ella, araña! la guerra que viniste a pelear no está aquí el anillo está perdido observa Mina Sithil y el ejército del señor obscuro que la rodea mira hacia la palantir Sauron no va a parar hasta que la tierra media sea dominada la palantir debe ser protegida Mina Sithil debo confirmar si las visiones de ella la araña son reales fuimos el anillo y ahora se nos fue ¡Gracias! 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 La araña nos mostró la verdad la última fortaleza de Gondor en Mordor no puede caer de modo que es hombre de guerra debería haber mucha pelea supongo la palantir es nuestra prioridad debemos recuperarla antes de que caiga en manos de Sauron con ella su ejército sería imparable el destino de la ciudad no importa no permitiré que sean asesinados como mis hermanos en la puerta negra bueno ya te pasó una si derrotamos a los capitanes les daremos un poco más de tiempo a los gondorianos y nos podrían guiar a la palantir tenemos que encontrar un gusano y hacerlo a la palantir ¿quién lidera la búsqueda de la palantir? el capitán que lidera la búsqueda está en la parte baja de la ciudad entonces no avanzará a chuparlo hermano algo se mueve si tu cabeza es la que se mueve con un cuchillo enterrado cabrón ellos defendieron la ciudad media con todas sus fuerzas eso no importa cuando ocurra el último ataque caerán como todos los hombres odio la ciudad odio cada parte de ella excepcion tienen que estar listo para dar batalla en cualquier momento tienes que mantener las heridas a quedados igual gracias ¡Suscríbete al canal! Me estoy cansado, ¿me escucharon? Vale, ese orco muerto. No me importa qué hay allá delante. Toma. Sí, pues sí te va a importar cuando te rompas la cabeza, cabrón. ¿Qué pasa? Perdí un diente en la última pelea. Debe haber quedado en el cráneo de alguien. ¿Cuyeron eso? No más. Palabras, palabras, palabras. Estoy harto de escucharlos. Te tiene de mal un buen cuñido. ¿Qué fue eso? Habla asqueroso. Seguimos, vamos para adelante. Me he olvidado lo del sistema de esta onda que nos puedes matar. Nos puedes ir dominando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debiste mantener la boca cerrada. Ahora estamos atrapados en la desaguardia. En vez de estar en el frente de la batalla. Todo el mundo se burló. ¿Valió la pena humillar a ese glob? No para mí. No llegué hasta el borde de la nada para no matar a escoria humana. No te preocupes. Habrá suficiente escoria humana para asesinar. ¿Por qué los apestosos Pieles Rosa no saben cuándo fueron derrotados? Los defensores en la parte baja de la ciudad fueron patéticos. Los aniquilamos como... ¡Es la aparición! ¡Creí que murió! ¡Lo está! ¡Galión! ¡El arduo! Ok. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 He escuchado historias sobre ti y tu espectro. Historias acerca de que no puedes morir. Bueno... ¡Averigüemos si son reales! ¡Honk! 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 ¡Shh! ¡Honk! ¡Honk! Vale. Ármate de equipo para aumentar tu poder y mejorar tu habilidad. Las victorias contra capitones más poderosos te convencen con equipos de mejor calidad. ¿Por qué estás aquí sola? Mi grupo fue emboscado en la parte baja de la ciudad en la noche. ¿Cuántos había allí? No los suficientes. Mina Sithil aún resiste. Estamos a punto de perder la ciudad intermedia. Cerrarán la puerta si es que no lo han hecho ya. Debemos llegar ahí tan rápido como podamos. No te perderé de vista. Espera. ¿Cuál es tu nombre? Idri. Soy Talion. No te quedes atrás, Talion. Perdimos a muchos hombres hoy. Ahora resulta que el que se va a quedar atrás es yo. Pues nada, vámonos. ¿Qué es eso? Están cerrando la puerta. Entonces cortemos camino por ahí. El sargento Tarandor necesitará nuestra ayuda. Movámonos. Pensamos que estábamos muertos. No sé quién eres, pero gracias. No sé cómo eran la puerta de losratorios. ¡Es no sir." Futures están lasmişas. Entendidos. No miren los p��ámenes. ¡Eres como la visión de ella, la araña! Si las fuerzas de Sauron consiguen la palanca, la Tierra Media compartirá el mismo destino. ¡No se ha visto bien desde hace semanas! ¡Se ha visto bien desde hace semanas! El sargento Dagor y sus hombres están en la arena, debemos ayudarnos. Chat for Gamers, bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Bienvenidos a los que ven llegan chicos. Perdimos la ciudad media, reúnanse en la puerta. Sigan avanzando, cubriremos su retirada. Retrocedan, reúnanse en la puerta. ¡Por Gondor! ¡La puerta se está cerrando! ¡Estaremos detrás de ti! ¡Venid aquí! ¡La ciudad media está perdida! ¡Estamos retrocediendo! ¡Vayan, vayan! ¡Sargento Dagor! ¡Estamos retrocediendo! ¡La ciudad media está perdida! ¡Lo antes de acabar con estos sucios desgraciados! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Pepa! ¡Pueño que te reviento! ¡Pueño que te reviento! ¡Pepa! ¡Bienvenido! ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Están sellando la puerta! ¡Salgan! ¡Salgan! este grande es el mapa mierda es enorme si corro más rápido se quiebra el juego no, el sin brazo y sin cabeza ¿qué estás haciendo? no tardaré pide ayuda a los arqueros mantén presionado para que aparezca la gula después suéltalo para iniciar un ataque pesado no, 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 no perdimos la ciudad intermedia los hicimos pagar por cada pedazo de tierra pero ahora es suya nuestro destino se decidirá aquí nuestro muro interior es fuerte y redoblamos nuestros arqueros no podemos igualar a los orcos en número o ferocidad nuestra gente contuvo a las fuerzas de Sauron en el pasado pero algunas cosas se perdieron para siempre sí, por supuesto que sí ve al gran salón asegura las reliquias pero debo estar aquí asegúrate de que las lleven a Hainet Anun es una orden debes entender debemos proteger lo más preciado a toda costa si es una orden que así sea pero volveré al muro antes del siguiente asalto un montaraz de la puerta negra oí que estaban todos muertos lo que oyó es cierto si viniste a luchar por Minasith y el montarás repórtate con el capitán Varane no vine a unirme a tu ejército general vine por la palantir y mantenerla a salvo protege la ciudad y la palantir estará a salvo sin embargo nuestros soldados apuntan a los enemigos en la parte baja de la ciudad quiere esparcir el terror en sus filas sí es hora de que sientan el miedo los hombres están formados general no bueno ok mierda y vaya que tengo puntos de bien debemos obtener la palantir ahora mismo la ciudad es débil y no resistirá por mucho no podemos dejar a los gondorianos a su suerte castamir tiene razón al proteger la ciudad protegemos la palantir mira las torres llevan su marca esas fueron mis torres alguna vez ahora la corrupción de sauron se expate más allá de las fronteras de Wordor se burla de mí le dan visión no sin la palantir y si las misiones de historia se indican con el icono vale puedes encontrar capitanes en el mundo por su icono de cráneo o al emprender misiones de mis historia resalta la misión de historia y luego presiona X para asignarla como tu nuevo objetivo esto que cosa es no es de lo que va a viajar rápido marcador vale marcar objetivo pues nada vamos para allá desmantelaremos su resistencia en Minasithil cambiaremos el curso de la guerra estos jaedir no son más que imitaciones obscuras de la palantir pero podemos ponerlas en contra de Sauron estas torres pueden dar solución las purificaremos y las haremos nuestras muestilo a Mornion aquí vemos todo lo que se ha perdido y todo lo que se perderá si permitimos el retorno de su corrupción no sólo no se perderá excepto no se perderá ya no se perderá así no se perderá si permitimos el retorno de su corrupción Esta ciudad fue construida sobre las ruinas de mi reino Y a pesar de todo, algunas cosas permanecen Esos son mis túmulos y aún siguen escondidos de la vista de Sauron Te enseñaré por qué debemos recuperar mi anillo Vale, ¿y ahora? Puedo mostrarte cómo conquistar Mordor Mientras Gondor esté a salvo Mientras Gondor Mientras Gondor Mientras Gondor Déjame esconderte, seas quien seas Reconozco este lugar Luché aquí hace eras Si hay algún lugar libre de Sauron Mordor es un túmulo como estos Un recordatorio de que incluso el alcance del Señor Obscuro no llega a todas partes Mientras Gondor Mientras Gondor En una era antigua, mi ejército marchó hacia Mordor. Enterramos a nuestros muertos en túmulos como estos. Nuestros mejores guerreros se encuentran aquí, protegidos por nuestra poderosa Magia. Y usábamos nuestras artes para atraer las virtudes de los elfos mientras marchábamos. ¿Detenían el anillo único? Sí. Y con él forjé un ejército. Dirigí el ataque contra Saúl. Ok. Cuando Sauron reveló su traición, me enfrenté a él. Secado por la ira, estaba resuelto a castigarlo por su traición. No, 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 no. No, 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 no. Grat ¡Suscríbete al canal! 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 Tal vez pueda ayudar. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, esto ya no puedo tener Montado no me interesa Espectro que hace Lluvia de daga Montado no me interesa Montado no me interesa Montado no me interesa Contraataque perfecto Montado no me interesa 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 Ah, vale No puedo activarla hasta que no tenga Vale Nivel Pues nada Para dejar el niño ¿Y esto qué es? Ha pedido completado, vale Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol Hola, banda Bienvenido Caragos Vale Hola, misión no está bienvenido, panda ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Vale, tengo que regresar, ¿no? La pide de 20 Minas inti está bajo a serio Encuentra la palantir Antes de que la ciudad caiga Vale Voy a dejarlo por aquí, chicos El primer capítulo Obviamente voy a jugar Fuera de stream Para sacar algunas habilidades Y obviamente Vamos a revisar algunas cosillas por ahí Así que nada Venga Vamos a ir avanzando Y nos vemos en la próxima Que lo hayan disfrutado Aquí vamos a ir avanzando ¿Qué pasa? Vamos a ir avanzando Gracias.